... Hablamos con Manuel Contreras, que es de la Guardia Civil en general, nada más y nada menos... ...y aquí en este aniversario, que en primer lugar felicitamos a toda la vera, emérita a la Guardia Civil... ...a todo ese cuerpo de la Guardia Civil, 175 aniversario, muchos años, muy buenos días... ...buenos días, pues sí, la verdad que son muchos años, pero yo cada vez que miro en mi institución la veo más joven... ...y bueno, hemos venido aquí para recibir un poco el cariño de la ciudad de Marbella y de su gente... ...para nosotros una satisfacción estar aquí. Bueno, son 175 años, también en este día que es el aniversario se celebran de muchas maneras, ¿no? Se hace mucho acto, incluso visto por el Rocío también, son muchos actos en diferentes sitios. Bueno, aunque realmente nosotros lo celebramos el 13 de mayo, que es la fecha del decreto fundacional... ...pero a lo largo del año ya se han acontecido una serie de reconocimientos de distintos sitios... ...yo acabo de llegar del Rocío, que estamos en pleno dispositivo de seguridad del Rocío... ...donde hubo un reconocimiento de la hermandad matriz... ...también en el mes de febrero se reconoció con la medalla Andalucía... ...y por lo cual nosotros estamos un poco abrumados de tanto reconocimiento... ...que los andaluces y en este caso los marbellíes nos hacen de una satisfacción... ...y a la misma vez nos meten en un compromiso. Tenemos que seguir apostando por estar cerca de las personas que nos necesitan. Este año había un acto que era el rescate de Iure, también que lo hemos estado viendo... ...la televisión, todo el mundo yo creo que ha estado pendiente... ...y la Guardia Civil que ha estado fenomenal en ese rescate, haciendo no solamente rescate... ...sino hacéis tantísimas cosas. Bueno, yo decía que si esa vitalidad, esa salud de nuestra institución... ...se debe a muchas cosas, evidentemente con un reconocimiento... ...pero sobre todo se debe a la capacidad de adaptación a los distintos tiempos. Entonces, ya sea bien en la lucha contra la nueva delincuencia... ...o con casos tan complejos como nos tuvimos en Totalán... ...con lo del niño Yulen, donde yo creo que cada una de las administraciones... ...y nosotros como una más, pues actuamos poniendo el 100% o el 200%... ...de nuestras posibilidades, sobre todo, hombre, nuestra institución... ...esa adaptación de los tiempos, pero si hay algo que nos ha cambiado... ...es la implicación de los Guardias Civiles con la sociedad. Yo creo que desde que nos fundaron hace 175 hasta ahora, esa implicación existe... ...y cuando hay casos tan complejos como el de Yulen, pues aún más. Ya se puede meter los niños que tenían miedo, ¿no? Cuando un cuerpo militar, tanto policía, guardia civil, ¿no? Un poquito de miedo, ¿no? Pero el respeto sí, por supuesto, hay que tener. Pero el que tiene la conciencia limpia, que no ha hecho nada... ...pues nos tratamos como de tú a tú, como una persona normal que soy... ...y con todo el cariño, ¿no? Bueno, yo creo que son un poco cuando aquellos padres asustaban a los hijos... ...con que iban a llamar a un guardia civil o a un policía, no. Yo creo que ese tiempo han pasado. La sociedad reconoce el trabajo que hacemos. Nosotros estamos cada vez más cerca de lo que necesita el ciudadano. Y creo que las propias encuestas de instituciones valoradas... ...ya llevamos muchos años donde nuestra institución estamos en el número uno de reconocimiento. Y digo, es una satisfacción por una parte, pero por la otra parte también una responsabilidad... ...de mantener el nivel de nuestro trabajo en consonancia con el reconocimiento de los ciudadanos. A mí me encanta el número de la Benemérita, porque hay personas que no sabrán el significado... ...pero la Benemérita es que realmente es que merece ese reconocimiento como se está haciendo hoy... ...y es lo que significa, ¿no? Bueno, la Benemérita es de la... El nombre de Benemérita viene porque se nos premió con la orden de beneficencia a primero del siglo XX... ...y popularmente se fue extendiendo el nombre de Benemérita y para nosotros la verdad que es un orgullo. Y digo como antes, con el compromiso ese de hay que ser Benemérito en todos los aspectos, ¿no? Y muy orgullo. Quizás, pues eso, el espíritu de servicio y ese espíritu Benemérito es uno de los elementos... ...que nos ha mantenido vivos y con una institución fuerte y querida. Bueno, estamos celebrando homenaje a San Benavés, a esta feria, ¿qué le pediría usted al santo patrón? Bueno, pues yo al santo patrón le pediría, pues, primero salud para todo el mundo y seguridad. Seguridad que nosotros contribuimos con un granito, porque yo creo que si los más vivíes, los andaluces, los españoles... ...somos más seguros, seremos más libres y así seremos más felices. Entonces, pidemos salud y seguridad. Muchísimas gracias y enhorabuena por este aniversario y por el alabo que hacéis todos los días. Muchas gracias. Muchísimas gracias y un abrazo desde aquí a todo el pueblo de Marbella y gracias por este reconocimiento hacia nuestra institución.